Saludos, estamos una vez más en vivo aquí en Gushu Siahui and Friends y tenemos el honor de tener en esta ocasión a una competidora de alto rendimiento que lleva una carrera que va despuntando, que va subiendo como la espuma. Ella es Andrea Murguía de Ciudad de México, por eso la tenemos aquí con nosotros porque estamos en la misma ciudad. Muy bien, pues bienvenida Andrea, me da mucho gusto tenerte aquí en esta ocasión. No, muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, queremos preguntarte para empezar, que nos comentes cuál es tu trayectoria, cómo iniciaste en el Gushu, quién es tu maestro, a qué edad empezaste, a ver platícanos, cuáles fueron tus primeros pasos en el arte marcial china. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con usted. Bueno, pues a qué edad empecé. A los nueve años mi mamá me metió con el profesor Rodolfo en un gimnasio que estaba enfrente de nuestra casa, pero desafortunadamente a los seis meses nos tuvimos que cambiar de casa y pues perdí el hilo total de este arte y ya regresé dos años después a entrenar fuerte. O sea, empecé a entrenar para alto rendimiento a los dos años. Ahí fue cuando empecé bien. Muy bien, entonces empezaste muy joven y por ejemplo, cuando empezaste en aquella edad, ¿qué fue lo primero que empezaste a hacer? ¿Cómo fue tu entrenamiento en aquel momento? ¿Cómo fueron tus primeros pasos dentro del arte marcial? Pues básicos, lo primerito, la verdad, me costó bastante trabajo ya que pues es la base del rucho, entonces empezamos con rutinas dieciséis. De hecho, empecé a los doce años justo y tres meses después ya estaba en mi primera competencia. Y obtuve muy buenos resultados, competí con dieciséis de Changchuan y dieciséis de espada y obtuve primer y segundo lugar. Entonces me fue bastante bien. O sea que desde pequeña te gustó hacer espada. Sí. Ok. ¿Nunca has intentado hacer sable, vara o algún otro implemento? Sable y vara y sí, me gustan, pero no como la espada. Me gusta muchísimo hacer espada. O sea, tú fuertes de espada. Sí, definitivamente. ¿Y algún otro sistema? ¿Has practicado nancho en tai chi chuen? Pues la verdad he hecho de todo. Sí. He aprovechado al máximo este deporte. He hecho tai chi, he hecho nancho, también estilos tradicionales, serpiente, espada de burlas largas, doble sable. He hecho muchas cosas. Muy bien. Y después, bueno, ya empezaste así de manera básica, fuiste mejorando tu nivel. ¿Y cuál fue tu primera experiencia ya en alto rendimiento? ¿A qué edad y en qué año? Fue a los 14 años, fue en un distrital, mi primer distrital, en Villa Olímpica. En Villa Olímpica. Sí. ¿Y esa competencia cómo fue? ¿Cómo te fue en esa primera experiencia competitiva? Pues me fue bastante bien. La verdad, no iba lo suficientemente preparada porque me saltaron desde rutina 16 a primer set. Entonces, me enseñaron embarradita las demás y no me sentía preparada, pero pues. Esa historia la he escuchado en algún otro lado. Sí, y es que el problema que tenemos es por la clasificación que hay de acuerdo a las edades. Por ejemplo, en Junior Set tenemos competidores de 8 a 12 años y después ya cuando cumplen los 12, pues ya tienen que competir con las rutinas del primer set. Y el salto de nivel es mucho, ¿no? Sí. Entonces, pues si no estabas acostumbrada a hacer rutinas ya más avanzadas, pues sí, el cambio es muy drástico, ¿no? No, y tampoco armas, o sea, me saltó completamente con armas y todo a primer set. Yo nada más tenía las básicas y así me brincó a primer set. Pero te aventaste bastante bien. Te aventaste al ruedo. Sí. Yo recuerdo haber estado en esa competencia, te vimos nerviosa, pero entraste bien, yo te vi bastante bien. De hecho, yo llevaba también una competidora que estaba en tu categoría. Sí. Y de ahí surgió cierta amistad entre ustedes dos. Sí. Pero bueno, ya no siguió ella compitiendo, pero bueno, tú seguiste. Y después de ese evento distrital, ¿clasificaste para ir a un campeonato nacional? Sí. ¿Y cómo fue esa primera experiencia nacional? Fue muy, muy increíble. Fue increíble, la verdad jamás me imaginé pisar un área a ese nivel, de verdad, fue increíble. Y el proceso para prepararme fue también muy complicado, porque soy asmática y en ese entonces no la tenía tan controlada, entonces me cansaba muy rápido en los entrenamientos y yo en primera sección del primer set ya me estaba yo muriendo. Entonces sí, tuve que trabajar mucho en mi resistencia y se logró, se logró. Obtuve buenos resultados en ese nacional. Ese nacional fue en Monterrey, ¿verdad? Sí. Y ya con áreas de competencia oficial, tu primer nacional ya con todo. Sí. Y después, eso fue en el año 2015 ya, ¿verdad? Sí. Y después en el 2016 igual volviste a competir en el campeonato distrital. Sí, pero pues ahí es en donde pues me lastimé. En el, bueno, en la competencia distrital del 2016, fue el 19 de marzo, fue el día en que yo me lesioné la rodilla. Ok, y este, y esa lesión, ¿de qué grado fue? ¿Qué tanto te afectó esa lesión? Me afectó bastante. No empezó tan grave, pero pues yo seguí entrenando y la verdad se me seguía lastimando. Entonces, si fue ruptura parcial del ligamento cruzado, terminó siendo ruptura total. Entonces, si mi ligamento estaba así, terminó así y ya no tenía. ¿Y qué pasó? ¿Cómo pudiste afrontar esa lesión? Te he entendido que te operaron, ¿no? Sí, me operaron hace dos años, en el 2018. La verdad fue un, fueron dos años sin hacer nada, ya que pues al momento en el que yo me lesiono, me entero que mi hermano se rompe la rótula y todo el dinero que se había recaudado para mi cirugía, pues pasa a mi hermano y yo me voy ahora sí que a una sala de espera. Y esa espera duró dos años, estando lesionada y pues yo seguía entrenando. Pero la verdad no, no bajaba la guardia, entonces ahora sí que apechugué. Y este, entonces dejaste de entrenar, todo tu rendimiento bajó, tu nivel, tu estado anímico, ¿qué sentías en ese momento? ¿Qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Pensabas abandonar ya el gushu? ¿Dedicarte a otra cosa? ¿Dejar el deporte? ¿O pensabas regresar de alguna forma? Sí lo pensé, sí lo pensé, ya que fuimos al Instituto Nacional de Rehabilitación a ver qué se podía hacer por mí, pero me dieron el peor diagnóstico que le pueden dar a un deportista. Me dijeron que yo ya de plano no iba a poder volver a entrenar, que al yo hincarme me iba a doler a hacer una extensión hacia atrás como un C-Chipinghen, me iba a doler horrores. Entonces me dijeron, si te operamos, corres el riesgo de que en tres años se vuelva a romper. Y si no te operas en cinco años o diez, puedes dejar de caminar. Entonces ahí fue cuando dije, no, yo ya no puedo. O sea, ya sí había pensado seriamente en dejar de entrenar. Pero pues buscamos otras opciones y pues logré operarme en un muy buen hospital con un muy buen cirujano. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo fue tu rehabilitación? Pues fue muy rápido. Mi recuperación fue bastante rápida, ya que antes de entrar a cirugía yo fortalecí al máximo mi pierdo. O sea, yo no dejé de entrenar esos dos años que estuve lesionada. No podía hacer muchas cosas, pero pues ahora sí que trabajo físico y fuerza sí. Entonces yo a mi cirugía entré muy fuerte y eso fue lo que me ayudó a recuperarme bastante rápido. Fue un mes de unas tres semanas estando en cama. A la siguiente semana ya empecé a caminar y a la siguiente ya empezaba a doblar la rodilla. Entonces fue un mes de recuperación. Al mes yo ya estaba entrenando. Ok, y ya después que regresaste otra vez a la escena competitiva, ¿ya empezaste a competir con tercer set? De hecho, no. ¿No? Ya empecé a competir con opcional. Con rutina opcional ya directamente. O sea, te volví a pasar lo mismo que con las 16. Pasaste a primer set y después de plano a rutinas opcionales. A rutinas opcionales ya. Y ¿cómo fue ya tu nivel ya estando en rutinas opcionales? ¿Cómo te fue en ese primer campeonato distrital después de la operación compitiendo ya en ese nivel? Platícanos, ¿cómo fue tu nivel ya o cómo te sentiste ya después de la operación? Pues me sentía muy nerviosa y pues tenía mucho miedo ya que pues uno queda traumado después de esas cosas. Pues queda con ciertos miedos de hacer algunos movimientos. Pero se logró y estuve en esa competencia y me sentí muy bien. Siento que mi nivel subió bastante. O sea, valoré mucho el estar en esas condiciones y ahora ya valoro más el poder entrenar y el poder competir. Fue muy doloroso estar dos años sin hacer nada y tuve que lastimarme para aprender a valorar esas cosas. Así es, yo creo que esas son las experiencias que nos llevamos después de una lesión. Son las que nos enfrentan a nosotros mismos a valorar lo que estamos haciendo y a reflexionar qué realmente, qué es lo que nos gusta hacer, ¿no? Y luchar por eso que nos gusta y regresar. Yo creo que regresaste por la puerta grande. Ya después competiste en el campeonato nacional de Morelia, ¿no? Nacional, sí. Y ahí, ¿cuál fue tu resultado? Fue un resultado increíble. La verdad, yo no esperaba regresar con segundos lugares. Me... Me fue bastante. O sea, fue impresionante. No esperaba esos resultados un año después de una cirugía tan complicada. Y aparte te tocaron chavas ya complicadas en esa categoría. Ya, pues ya estabas en adultos, ya te tocan competidoras. Estaba en junior. Ah, en junior A, pero con opcional. Pero aún así el nivel estaba fuerte. Sí. Teníamos buenas competidoras. Ya algunas con mucha experiencia hasta internacional. Sí. Y te pudiste competir al tú por tú con ellas. Claro, me puse a la altura. Sí, yo creo que eso es muy significativo. Y también recuerdo que tuvimos en el torneo Juan Mulán también competiste. Sí. Y de hecho te tocó competir contra Denise Aviña, ¿no? En esa ocasión, ¿no? Sí, muy buena competidora allí. Sí. Y pues la verdad, pues, sí estuviste al tú por tú. Yo estuve ahí jueceando y me consta, ¿no? Yo puedo dar fe de esa situación. Muchas gracias. Y Denise Aviña es una competidora que tiene mucha experiencia, tiene muchas tablas, es competidora internacional. Entonces, yo creo que para ti fue un buen bautizo de fuego ya esa competencia. Y pues ahorita, en virtud de toda esa trayectoria que me estás comentando, que se pudo haber visto truncada por una lesión, pero que tú pudiste salir avante de eso, ¿qué viene para Andrea Murguía? ¿Qué es lo que sigue? Obviamente vamos a esperar que pase la pandemia, como todos, ahorita todo está parado. Claro. Pero, ¿qué es lo que viene para ti? O sea, ¿cómo proyectas tu futuro competitivo? ¿Qué es lo que viene? Pues, primero que nada salir de este problema, ¿verdad? Una vez esté regresando a entrenar bien, digo, no estoy dejando de entrenar y no quiere decir que esté entrenando mal, simplemente pues no es lo mismo. Pero, pues, una vez regresando a entrenar bien, voy a dar todo por representar a la Ciudad de México en alto, en Panamericanos, Mundiales, y si se puede entrar al Top 10 Mundial. Sí, es lo que veo en el futuro. Y sí me creo capaz. Yo también creo que eres capaz, yo, pues, he tenido oportunidad de estar platicando en estos programas con estrellas, estrellas top del Gusú, como Luis Felipe Álvarez, como Salma Castillo, como Yotecate Guerrero, que han estado aquí, que nos han compartido sus experiencias de vida, competitivas, y como yo le platicaba a Yote la semana pasada, que yo, pues, lo perfilo a él, a Salma, digamos, como de los protagonistas de esa nueva generación de atletas del Gusú, y yo también te perfilo de esa manera, ¿no? De acuerdo, pues, a la experiencia que tengo jueceando y en el área competitiva, pues, yo veo que tienes los tamaños para poder representar a México de manera muy decorosa, y por qué no pensar en clasificar. Ya Salma nos demostró que se puede clasificar una Copa del Mundo, tenemos ya sus ejemplos, tenemos el ejemplo de Luis Felipe, que nos ha demostrado que se puede estar en el Top 10, con una calificación arriba del 9.55. Yotecate nos demostró que se puede quedar en el séptimo lugar en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que aparte ya el Gusú entra como deporte oficial en el 2026. Entonces, posiblemente, pues, podamos tener una representación bastante buena. Y más que se vienen cosas muy buenas para el Gusú, este, ya esperamos que haya un cambio verdadero en el Gusú en cuanto a la administración. Y eso, pues, va a permitir que los atletas que ahorita, pues, no han tenido oportunidad de competir por esas cuestiones políticas, pues, ya puedan, puedan competir como se debe, ¿no? Claro. Entonces, este, pues, aquí tenemos algunos comentarios de, de algunas, este, personas. Tenemos aquí a Rodrigo Sánchez. Entonces, excelente, Andy, verás que tus sueños serán realidad. Luis Alfaro nos comenta, con mucha admiración para Andy, es una de las mejores de la Ciudad de México. Me atrevo a decir, la número uno en Ciudad de México. Ay, muchas gracias. Y parte de que yo haya podido salir de, de esos momentos tan, tan fuertes y dolorosos es gracias a, a todos ustedes que me apoyaron y que confiaron en mí. Y, de verdad, muchísimas gracias por estar siempre conmigo. Yo, de verdad, estoy eternamente agradecida con todos ustedes. Y aquí tenemos otro comentario interesante. Dice, vencer el miedo después de la lesión requiere valor, convicción y amor por el arte. Congratulaciones. Sí, tiene completamente la razón. Y, más que nada, yo me veo en un top 10 en un mundial porque si superé esto y vi que después de, de algo tan fuerte se puede salir adelante, que así como me caí, me sacudí, me limpié la herida y me volví a levantar, yo creo que puedo llegar a más. Entonces, de verdad, estoy segura de que, de que puedo y que si yo puedo, todos pueden. No hay pretextos para decir que no. No los hay. Yo creo que esa es una de las enseñanzas, ¿no? O sea, hay que aprender de los errores o de los accidentes, en este caso, como una lesión y saberse levantar con coraje, determinación y luchar por lo que quieres. Yo creo que eso es lo que tú has estado haciendo. Y, este, por lo mismo, yo te felicito. A mí me da muchísimo gusto, este, que nos compartas tu historia, ¿no? Ahora, bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, ¿no? Este, platícanos. Aparte del arte marcial, ¿a qué más te dedicas? Este, no sé, platícanos un poquito de cositas más personales. A ver, cuéntanos. A lo mejor la gente quiere conocer un poquito más de ti. Sí. Pues, actualmente trabajo como asistente dental y estoy en espera de entrar a la universidad para estudiar odontología. Ya estoy a un paso de ser dentista. Este, también soy bailarina profesional en un ballet de Michael Jackson y, pues, me gusta mucho bailar y también toco varios instrumentos. Me gusta mucho cantar. Entonces, eso es lo que, lo que hago. Pues, muy bien. O sea, es muy versátil y siempre implicada en cosas que tienen que ver con el arte. Eso es, es muy, muy bueno, ¿no? La mayor parte de la gente que se cae al arte, pues, es versátil y hace varias cosas, ¿no? Entonces, aquí, aquí lo estás reflejando, ¿no? Y, ¿y qué nos puedes decir de tu entrenador? Híjole. La verdad, mi entrenador es una persona admirable. De verdad, es un muy buen entrenador, muy buen profesor. Yo estoy muy agradecida con él. Le tengo bastante aprecio porque, pues, él ha estado conmigo en las buenas, en las malas y en las peores. Nunca me ha abandonado. Y así ha sido con todos sus alumnos. De verdad, él se desvive por vernos brillar. Sí, yo tengo el gusto de ser amigo de tu entrenador, de profesor Rodolfo Flores, a quien le mandamos un saludo dondequiera que esté. Y, este, el profesor Rodolfo, pues, es una persona que, bueno, todavía es un competidor vigente. Todavía está viviendo lo que es la competencia. Y, por lo mismo, pues, puede compartirte esa experiencia que él tiene. Tiene un gran conocimiento técnico y, este, tiene ya una trayectoria también dentro del arte marcial y un reconocimiento a nivel nacional también por parte de la comunidad del Wushu, ¿no? Entonces, yo creo que, que es muy padre y también es muy padre que, que reconozcas ese esfuerzo que hace el entrenador porque es un, es un, yo me atreví a decir que es un trinomio, ¿no? O sea, es el atleta, en primer lugar, el entrenador y, por otro lado, la familia, ¿no? Entonces, estábamos viendo al inicio de la, de la charla que estaba mandando saludos, creo, a tu mamá. Este, sí dice Marilu López Ayala, te amo, hija. Es tu abuelita. Ah, ok. Entonces, pues, eso también es bien importante, ¿no? O sea, y cuando una de esas cosas falla, pues, es más complicado, ¿no? O sea, si tu entrenador, pues, no, no te apoya, no te hace caso, pues, es más difícil, ¿no? Claro. O si el atleta, pues, no le echa ganas, pues, también, ¿no? Es el, el mismo problema, ¿no? Y, pues, a veces se puede sopesar un poco, ¿no? Si los jugadores no te apoyan, pero siempre, si te apoyan, va a ser mucho mejor, ¿no? Va a ser más sencillo y más placentero el camino, ¿no? Claro. Y aquí dice Guadalupe Toscano Prado, soy Ari, el profesor Rodolfo es el mejor, estoy muy contenta entrenando con él. ¡Ea! Eso es todo. Sí, acá haciendo el comercial. Muy bien, Andy, este, ¿y qué más nos puedes contar acerca del arte marcial? O sea, ¿piensas hacer, dedicarte solamente a las artes marciales o a lo de la odontología que nos estás diciendo? ¿O tienes alguna otra inquietud en algún otro deporte o piensas seguir nada más en el arte marcial chino? Pues, ahora sí que me gusta hacer de todo. Pero mi prioridad ahorita es la universidad. No voy a dejar de entrenar, pero sí me... Tengo esa cosquillita de terminar de estudiar, pero sin dejar de entrenar. Yo, de verdad, uno de mis sueños desde que entré a Wushu es llevar a México a un buen lugar, a un mundial. Pues, muy bien, y yo creo que lo vas a conseguir. Y, pues, bueno, ya hace rato nos estuvisteis platicando un poquito de tu familia. Y, bueno, nos puedes platicar de otros temas. ¿Actualmente tienes novio? No. Ok, chicos, tomen nota, ¿eh? Ahorita está muy concentrada en su carrera y en la competencia, pero, bueno, nunca se sabe. Sale, este... Dice, Carla López, te amo, soy GES. Hola, prima. Y dice, estoy orgullosa de ti, prima. Besos. Muy bien. Y, pues, bueno, y si la gente te quiere contactar, ¿tienes redes sociales? Sí, tengo, pues, tengo mi página en Facebook, soy Andrea Murguía Wushu, y ahí me pueden buscar. Y también tengo mi página de Instagram, este, que creo que la dejo en la descripción, ¿no? Sí, ahí está. Es un poquito complicado decirla, pero es Irna Wushu, que es Wushu al revés. Wushu al revés. Ahí me pueden contactar. Ah, muy bien. Para que vean tus fotos, vean videos tuyos trabajando. Claro, y ahí también se ve el gran avance que tuve desde el 2016 a ahorita. Es muy, mucho cambio. Sí, a mí sí me sorprende, o sea, el avance que tuviste fue así meteórico. Es por eso que también te invitamos al programa, porque, pues, la verdad, sí, el nivel que traes ahorita es muy bueno. Y a pesar de la pandemia, pues, sigues entrenando, no has parado, no te ha detenido esto. Porque hay gente que con esto de la pandemia, pues, se ha deprimido y, pues, ha dejado de entrenar, ha subido de peso. Y yo siempre he dicho que los momentos de crisis son momentos de oportunidad en los que podemos crecer. Bueno, y en este caso, pues, tú has estado haciendo esto y, pues, la verdad, sí se ve un desarrollo. Vamos a estar subiendo videos tuyos para que la gente vea tu trabajo. Este, algunos videos los vamos a subir también al canal de YouTube para que la gente te pueda ver. Y, este, y, pues, pueda, pues, ahora sí que ver de primera mano, ¿no?, este, el avance. Y también vamos a subir videos de a mí, ya estuvimos platicando con los que han estado en el programa, para también subir videos de ellos para que la gente, pues, también los conozca. Porque, desgraciadamente, como lo comentamos en programas pasados, el Usu es el arte marcial más conocido y a la vez el más desconocido, ¿no? O sea, todo mundo conoce el Kung Fu, todo mundo ha visto películas de Bruce Lee, de Jackie Chan, de Jet Li, de Donnie Yen, pero no conocen las competencias de arte marcial chino, ¿no? Es una ironía, ¿no?, que es el arte marcial que sacan en casi todas las películas y que la gente no lo conozca, ¿no? O sea, porque tenemos el problema de la cuestión del nombre, que la gente está más acostumbrada a decirle Kung Fu, que Ushu, que es el nombre correcto, ¿no?, que es el que significa arte marcial, ¿no? Entonces, pues, desgraciadamente eso genera confusión, ¿sale? Entonces, pero poco a poco ya la gente ha ido entendiendo y, pues, bueno, entiende que Kung Fu y que Ushu prácticamente es lo mismo, nada más es una manera distinta de decirlo, una es más precisa que la otra, pero, pues, si la gente nos menciona como Kung Fu, está bien, ¿no?, es un trabajo que busca la excelencia, ¿no?, que busca la maestría. Pues, muy bien, Andy, pues, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. No, pues, muchas gracias. Que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido tu historia. Este, eres todavía muy, muy joven. ¿Qué edad tienes para los que no sepan qué edad tienes? Cumplo diecinueve el primero de noviembre. Anótelo. O sea, que ya saben, por si alguien le quiere dar un obsequio o mandar un saludo. Claro. Una felicitación. Pues, ya saben la fecha y, pues, ya es próximo y, pues, bueno, tenemos todo una vida por delante. Claro. Pues, te agradezco, Andrea, que hayas estado con nosotros. Y, este, les vamos a mandar un saludo marcial a toda nuestra audiencia. Soy Xemensay Cien, Ciecie, Ciecie, y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y los esperamos en otra edición con otro invitado especial o con algún maestro que nos quiera compartir sus técnicas, como ya lo han visto con profesores de la talla de Gerardo Reynoso, de Rodolfo Flores, de Luis Alfaro, que han estado aquí con nosotros, de Iván Chánez. Este, vamos a tener próximamente más sorpresas. Cuídense. Nos vemos. Ciecie. Bye.